Están abiertas las inscripciones para el concurso departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa que premia los mejores trabajos periodísticos publicados en la región. El concurso estará abierto a todos los periodistas y comunicadores sociales, productores y realizadores independientes vinculados a medios de comunicación virtuales, tradicionales, de carácter comercial, comunitario, institucionales e independientes interesados en la actualidad y la problemática de la región. Las inscripciones se pueden hacer desde el 20 hasta el 30 de noviembre en la oficina de prensa de la Gobernación de Santander en la ciudad de Bucaramanga.